Buenas tardes, mi nombre es Victoria Jiménez Torrubia, estoy licenciada en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid en las especialidades de Escultura y Restauración de Obra de Arte. Soy responsable de obra técnica de la impulsa Edolo-Conservación-Restauración. Quisiera presentarles la empresa a través de algunas obras, que vierais un poco como el tipo de obras que hace, sobre todo enfocada en lo que es restauración de piedra y especialmente en piedra arenista, que es la que tiene más relación con el conjunto de Samaipata. Esta obra fue, esta obra intervinimos en la fachada, que es el Centro Documentar de Memoria Histórica de Salamanca. Es una piedra arenista con características similares, como he dicho antes a la de Samaipata, y que presenta también unas alteraciones similares. En su conjunto está hecho de piedra arenista, excepción de las cornizas y lo que es el Zócalo, que es de granito. Este edificio es el Palacio de Monterrey, que es en Salamanca, perteneciente a los Duques de Alba, y en su conjunto está realizado también piedra arenista. Aquí lo que se ha hecho es lo que es el proyecto, la propuesta de intervención de la fachada, la torre y la crecería. La catedra de Toledo. En la catedra de Toledo hubo varias fases de intervención. Bueno, aquí simplemente se han puesto algunos ejemplos, como es la intervención en las copas de remate, lo que es el baulostrá del Prado del Clausto, que se tuvo que reintegrar, y también se restauraron varias fases en la fachada de la catedra. Este es el Palacio de Fuencialida, también en Toledo. Este palacio se llevó un premio, la actuación de restauración, se llevó un premio de la Real Fundación de Toledo, que fue dado en su día por el que fue entonces rey de España, ¿no?, con Carlos I. Bueno, en este palacio se hicieron, fue una restauración integral en la que se restauraron tanto alfarge, quesería, piedra. Este, como ejemplo, bueno, pues hemos puesto lo que es la entrada principal del palacio. Estos son unos detalles, ¿no?, de lo que sería la zona esta. En la intervención, esta zona está realizada en marmo de Marcael, en caliza y en pizarra. El conjunto arqueológico de Medina Zara, en Córdoba, está en Andalucía. En él se hicimos varias intervenciones. Bueno, aquí lo que se ha hecho son, lo que se puede apreciar son los sondeos y la restauración de la azorera. La azorera es un marmo de Carrara. El Real Monasterio de San Lorenzo de la Escoria. Aquí también hubo varias fases de intervención, los tres claustros, lo que es la entrada del patio de los reyes. Este, concretamente, es lo que es la Torre de la Botica. La Torre de la Botica fue la primera zona que se construyó de todo el monasterio, de donde surgió el resto del monasterio. Está realizado en Piedra de Granito. También colaboramos con la Fundación Almengor. Esta fundación está en Costa Rica. Es una cooperación entre Cataluña y Costa Rica. Édolo Conservación-Restauración se fundó en 2004. Bien, es cierto que los miembros que fundamos esta empresa, bueno, pues, teníamos ya un largo recorrido, ¿no? Desde 2004 hasta aquí es muy amplio, ¿no? Todas las obras que se han hecho, el poder hablar detenidamente de cada una de las obras sería muy amplio. Pero sí, bueno, pues, para que se tenga una idea, sí que quería comentar un poco, pues, en cada uno de los terrenos o de las especialidades, el número de obras que se han hecho. Por ejemplo, en restauración de elementos pétreos y arquitectónicos, todo referente con edificios, ¿no?, fachadas o incluso lo que son esculturas, piedras, pues, un total de treinta y nueve. Restauración de elementos líneos, pues, bueno, nos referimos a artesanados, retablos, esculturas, todo bien policromado o sin policromar, ¿no?, pues, un total de cincuenta y uno. Todos ellos llevan su… un proyecto de intervención previo, ¿no?, pero luego proyectos que hemos hecho específicos de restauración para… que nos han solicitado de diferentes organismos, bueno, pues, un total de doce. Restauración de pinturas murales, de lienzo sobre tabla. Bueno, pues, pintura sobre lienzo, podemos… puedo decir, ¿no?, que hemos restaurado en lienzos de gran formato, lienzos, bueno, pues, de pequeño formato, ¿no?, tabla de diferentes épocas, ¿no?, románica, gótica y pintura mural se podría, bueno, especificar que se ha restaurado tanto pintura mural fresco como pintura mural seco. En cuanto a restauración de yesería, pues, en yesería se ha restaurado yesería mudéjare, yesería barroca y yesería renocentista mudéjare. Bueno, pues, podría nombrar el Palacio de Miñaca, en Toledo. En Granada, pues, sería la Cuba del Cuarto Real de Santo Domingo, que se considera el padre de la Alhambra, porque fue el mismo arice, ¿no?, o sea, el arice tal que acabó la Cuba, ese edificio, ¿no?, de Santo Domingo, pues, se inspiró en la cepa, en lo apretonado que hizo allí, para comenzar lo que es la Alhambra. En cuanto barroca, bueno, pues, el oratorio de los duques de Medina Celi, por ejemplo, también el aulamando de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y renacentista, pues, nos podemos remitir un poco a lo que es el Palacio de Fuente Lida, que he nombrado antes, ¿no? Allí estuvimos restaurando la yesería renacentista. Edolo es una empresa que cuenta con la clasificación del Grupo N5, que es restauración de obra de arte, y O7, que es la conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares. Esta clasificación es, bueno, pues, un poco como la garantía del trabajo que hace Edolo, ¿no?, lo da el Gobierno, concretamente el Ministerio de Hacienda, tras una serie de obras, de intervenciones en obras de cierto nivel y con una cierta… con un cierto valor, ¿no? Entonces, ellos hacen esos estudios y tras esos estudios es cuando ellos te dan estas clasificaciones. Bueno, he hablado así, de manera rápida, ¿no?, de lo que es la obra, ¿no?, en que ha intervenido Edolo, pero sí que me gustaría hablar concretamente de una de las obras que tiene ciertas características, tanto por la piedra como por las alteraciones que presenta el fuerte de Samaipata. Esta obra sería la fachada del Centro Documentario Histórico de Salamanca. Para poderla explicar, bueno, pues, en principio mostraros una serie de alteraciones que presentaba, en este caso, por ejemplo, por los agentes bióticos, costras, salinizaciones y algo que está en todas las zonas horizontales, como podéis apreciar, aquí, aquí todo lo que son zonas horizontales, pues, que la piedra estaba totalmente digregada, se caía, ¿no?, estaba pulverulenta, se hacía arena y estaba depositada en todas las zonas horizontales. Aquí también se puede apreciar lo que son las sales, las costras, aquí igualmente los hongos. Esto también es dentro del mismo edificio, indudablemente, también para que se pueda apreciar, ¿no?, otras zonas, otros detalles. Bueno, pues, aquí también se ve cómo está depositado, ¿no?, todo lo que se va deshaciendo, toda la alimentación, la falta volumétrica, ataques bióticos, aquí lo mismo, ¿no?, bueno, se aprecia perfectamente el ataque biótico, las costras, las sales, y ahí también se aprecian los depósitos. Bueno, he comentado antes que era todo de arenisca, a excepción de las conizas y el zócalo. En el zócalo, pues, habían hecho algunos grafitis, ¿no?, que os enseñamos aquí. Esta es la parte de la crecería. La crecería estaba en muy mal estado. Yo creo que era quizá la parte que estaba más deteriorada. Aquí hay un detalle de una de las copas, ¿no?, como la falta volumétrica, fisuras, descamaciones… Bueno, la verdad que no le faltaba detalle en todo tipo de alteraciones, estaba muy digregada. Pero es que, además, había que sumar un nuevo ataque, que es producido por el hombre, ¿no?, de carácter antropogénico, que es que se le había aplicado cemento. Para unir ciertas zonas que estaban muy digregadas, no le había aplicado cemento. ¿Qué ocurre con el cemento? Porque el cemento añade más sales, el cemento impide que retire la piedra, por lo tanto, se deshace. Y ese era quizá el mayor problema que presentaba. Tras ver, bueno, por el conjunto de alteraciones que presentaba, pues, exponer un poco qué tratamiento se le hizo y con qué producto. Lo primero, tras el fuerte ataque biótico, fue un tratamiento con quicida que se aplicó a un producto que se llama biotin-R. Tras varias aplicaciones, dependiendo, ¿no?, de la intensidad del ataque, se consiguió eliminar todo el ataque biótico. El segundo paso, una pre-consolidación. ¿Por qué una pre-consolidación? Bueno, pues ya hemos visto cómo estaba la piedra que se deshacía. Entonces, era necesario que la piedra cogiera cierta consistencia no excesiva para que no impidiera los siguientes tratamientos, por ejemplo, el de limpieza, ¿no?, pero sí cierta consistencia. Entonces, se hace una pre-consolidación. El producto utilizado, un exterminio. Tras esa pre-consolidación, se hace una limpieza de la piedra. La limpieza se utiliza en un tensoactivo, en este caso es el Neudez 50, que hace que desengrasa e incluso sirve también como de un protector biótico, ¿no? Y es con el producto que se estuvo utilizando, ¿no? Como he dicho, el Neudez 50. Se eliminan las costras. Para eliminar las costras se hace en seco. Se puede utilizar o bien un mini abrasímetro o un microgasímetro, depende de la piedra, depende del estado, depende de las necesidades, ¿no? Luego también se puede utilizar diferentes elementos para proyectar, pues puede ser un sílice, puede ser una microesfera de vidrio. Tiene que ser en función de las necesidades y la presión. La presión también hay que ajustarla en función de las necesidades. En este caso, pues se utilizó un mini abrasímetro, el Arc 100, concretamente. Los grafitis que os he mostrado, bueno, pues se utilizó este producto, Arc 100, 4, ¿no? Luego, la eliminación de las sales. Bueno, en este caso eran sales volubles. Por lo tanto, la manera de eliminarlas era a través de papetas de celulosa con agua adicionizada. ¿Qué se hace? Pues se aplica la papeta, se deja secar, se retira y se le hacen pruebas de conductividad de sales. Si hay sales, ¿qué se hace? Se vuelve a aplicar, ¿no? Lo normal que se hagan sales, claro, se vuelve a aplicar, se repite tantas veces como sea necesario hasta que se le hagan la prueba que salga de la conductividad, no aparezcan sales. Entonces, ya se deja. Ya se ha excreído todas las sales que hayan. Saneado de juntas, fisuras, grietas… Bueno, pues lo primero que hay que hacer es desengrasarlas, limpiarlas, sacarle todo el polvo, todas las anidaciones que pueda tener, de inyectos, se tiene que dejar limpia totalmente y desengrasada. Una vez que ya está limpia y desengrasada, se hacen unos cocidos o micropocidos, dependiendo del tamaño. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues para hacerlos cocidos o micropocidos, lo que se hacen son unas perforaciones con broca en diferentes direcciones, no a modo de tres bolillos, y se inyecta resina eposil. Tras inyectar resina eposil, se insertan unas varillas que pueden ser o de fibra de vidrio o varilla de acero inoxidable. Tras esto, se hacen las reintegraciones volumétricas. Las reintegraciones volumétricas siempre se van a actuar dependiendo del tamaño. O sea, hay dos tipos de intervención. Una que es con un mortero de cal hidráulica y otra que es con piedra, ¿no? Reintegración con piedra. Cuando son reintegraciones pequeñas a cierto nivel, se hace con mortero de cal hidráulica. Nosotros utilizamos la cal hidráulica, la fallé NHL 3,5-60 de cimento. ¿Por qué? Porque el cemento, como he comentado anteriormente, es malísimo, es muy dañino para la piedra. Hay que huir en todas las edificaciones singulares, hay que huir del cemento. Entonces, lo que se utiliza, como digo, es la cal hidráulica con el sílice, ¿no? Una proporción 3-1. Ahora, en caso de IA mayores, ¿no? O sea, de que el volumen ya sea considerable, pues se hacen unas reintegraciones con piedras de las mismas características, el mismo tipo de piedra, ¿no? Se ajusta, se retalla siguiendo lo que es el diseño y, bueno, y se ancla, ¿no? Luego, las juntas también se sellan con cal hidráulica. Ya digo, nosotros utilizamos la fallé NHL 3,5-60 de cimento. Ahora, hay dos puntos que es muy importante en este tipo de obra. Una es la consolidación. Hemos hablado antes de pre-consolidación, para que coja una cierta consistencia suficiente como para poder realizar los siguientes tratamientos, ¿no? Porque imaginaros, por ejemplo, lo que serían los injertos de piedra, ¿no? O lo que sería la reintegración de volumétricas con el mortero. Si la piedra está delenable, no tenemos superficie sólida como para que pueda agarrar. Ahora, una vez que ya están hechos todos los tratamientos, hay que consolidar la piedra para llevarla a la dureza y la consistencia que tenía originalmente. Esto se vuelve a utilizar el estermil. Una vez que está consolidada, hay que darle un tratamiento de hidrofugación que nosotros hacemos con Silo 111. ¿Por qué un tratamiento de hidrofugación? Pues muy sencillo. Porque la piedra, la arenisca, absorbe muchísima agua, ¿no? Entonces, al absorber agua y no darle tiempo a expulsar, a evaporar tantísima agua, es un cargo de cultivo para los agentes bióticos, para los hongos, para los insectos. ¿Qué ocurre? Unos se van atrayendo a otros y, sobre todo, cuando las temperaturas, como pasa allí en San Maipata, rondan alrededor de los 20 grados. Es un cargo de cultivo para todos estos elementos, todos estos agentes de deterioro, para que se cargue en la piedra, ¿no? Entonces, es importantísimo esta hidrofugación que, además, permite que… Lo que hace es una superficie, como una película, que repele el agua, ¿no? Pero permite que el agua que viene por capilaridad pueda ser expulsada, evaporada. Todos estos productos que estoy nombrando son de la Casa CTS. ¿Por qué de la Casa CTS? Pues muy sencillo. Porque nosotros llevamos muchísimos años trabajando en este terreno, ¿no? En la restauración. Y siempre intentamos dar la máxima calidad en nuestros trabajos. Para conseguir la máxima calidad en nuestros trabajos, no basta solamente con una buena mano, unos buenos conocimientos, un buen desarrollo de la obra. Necesitamos también el apoyo de un buen material. Un material que nos dé la garantía que nosotros necesitamos. Pues, después de tanto tiempo de experiencia, de ir seleccionando productos, pues, al final hemos visto que esta gama de productos nos dan los resultados y la garantía que realmente necesitamos. Bueno, he explicado un poco, teóricamente, lo que serían cada uno de estas intervenciones, pero sí que quiero que veas ahí algunas imágenes, ¿no?, de las intervenciones. Mira, esta sería la papita de su blusa que he comentado anteriormente, que luego se retira y se ve la conductividad de la sala, ¿no? Pues, ahí estaría aplicada. La limpieza con mini abrasímetro. En este caso, se proyectó con un sílice de 0,002, no un sílice fino, a una bajísima presión. Hay que decir que la piedra no ha de quedar sucra, súper limpia, no. La piedra tiene que quedar con la pátina del tiempo, tiene que quedar grabada en ella su historia, tiene que quedar sana, quitarle todas las costras, quitarle la suciedad, pero no ir al estado original. El arma del edificio, el arma de la obra, el arma de la escultura, el arma de la obra en sí, queda reflejado, en cierta manera, en la pátina del tiempo. Tiene que tener ese toque de antigüedad. No podemos dejarlo como si se hubiera construido hace dos días, porque no se trata de eso. Se trata de conservarlo de la mejor manera posible, que siga adelante esa pieza, que no se deteriore, pero no dejarla nueva. Ejemplo. Bueno, pues, aquí está la piedra arenista. Esta piedra arenista, bueno, pues, le forma agua con diferentes tonalidades, pero esto serían las costras, la suciedad, como estaría en principio, y este es el estado una vez que se ha limpiado. Lo mismo pasa con el granito. Es el estado inicial y una vez que se ha limpiado. Como se puede apreciar, no queda la blancura esta que quedaría en una piedra nueva, ¿no? Que queda siempre su pátina. La eliminación de los grafitis. Bueno, pues, podéis ver cómo se le aplica la papeta de Ciel y se le pone una película por encima para que retenga más tiempo, ¿no? Para que no se seque muy pronto y tenga un tiempo de reacción. Una vez que se retira, como podéis apreciar, lo que es el grafiti ha desaparecido totalmente. Este es otro ejemplo, pero en este caso es poliuretano expandido. Bueno, pues, en las ventanas, en lo que eran las caizas de las ventanas, eso, pues, habían proyectado poliuretano expandido y se había quedado impregnado. En este caso, pues, simplemente papeta de acetona que deshace el poliuretano expandido y cuando se retira se limpia y no queda ni resto. ¿Qué es lo que se llama? Esto es un ejemplo de reintegración volumétrica. En este caso, con mortero. Bueno, aquí se ve la falta volumétrica. Bueno, se aprecian también lo que son las fisuras de prendimiento que tiene la piedra. ¿Qué se hace? Se le mete espiga, en este caso, de acero inoxidable. Podría ser también de fibra dividida, ¿no? En este caso, se utilizó acero inoxidable. Y se realizan los conectores con acero inoxidable también. ¿Qué hace esto? Pues, crear unas fijaciones que cuando se aplique el mortero va a asegurar el agarre. El mortero se adhiere, ¿no? Pero siempre hay que asegurarlo. Este ya ha estado una vez que se ha terminado, ¿no? Que se ha reintegrado esta misma pieza. Se utilizó, pues, tras la pre-consolidación, ya como he comentado antes, si esto se hace sin pre-consolidar, como la piedra se estaba arenitando, no tendría superficie de agarre, se soltaría, ¿no? Tras la pre-consolidación, se aplica el mortero de gas hidráulica. Ahora, las proporciones serían, pues, una de mortero que es de sílice y se le añade un pigmento natural, pues, necesario para llevar a la misma entonación de la piedra, ¿no? En este caso, la reintegración baja mayores, como he comentado anteriormente. O sea, en este caso, no tiene sentido reintegrar con el mortero. Tiene que hacer una pieza hecha con una piedra de las mismas características. Tenía también un trabajo estructural que era esta pieza, no había perdido esa función, estaba excesivamente deteriorada. No se podía salvar. Por lo tanto, se decide eliminarla y sustituirla. Bueno, pues, esta es la pieza original, aquí se ha eliminado y esta es la pieza que se sustituye. Este trabajo, en esta piedra, se hace totalmente a mano. Se ha huido de la maquinaria por la friardad, esta que te da, esta perfección artificial que da en este tipo de edificios, sobre todo teniendo en cuenta que una arenita que se trabaja con tantísima facilidad, pues, se hizo a mano. Se trabaja aparte siguiendo unos mordes que se sacan, unos diseños que se sacan previos y luego ya una vez en situ se ajusta perfectamente. Aquí podéis ver cómo el color que tiene la piedra original, ¿no?, la piedra nueva y cómo a la hora de la limpieza se le deja esa pátina, ¿no?, para que de esa sensación de antigüedad, posteriormente, con unos pigmentos naturales, se entona esta piedra nueva a la antigua. Esto es un ejemplo de cómo estaba la pieza al principio. Como podéis apreciar, bueno, pues, tenía de todo, descamaciones, hongos, postras, suciedad general, falta volumétrica. Así estaba en inicio y este era el estado final. Ya podéis ver que no queda como si fuera una obra completamente nueva, pero indudablemente se ve que es una obra antigua, es una pieza sana que se le ha devuelto la vitalidad. Otro ejemplo, pues, lo mismo, ¿no? Lo que son levantamientos, hongos, postras y el estado final. Esto es un hábito un poco más general, ¿no?, lo que es la fachada un poco de más lejos, ¿no?, ya de más general, el estado inicial y el estado final. Bueno, pues, tras este ejemplo de una piedra similar a la del fuente de Samaipata, quiero exponer ahora un poco lo que sería la idea del trabajo que habría que realizar allí para la realización del proyecto. Lo primero, indudablemente, un estudio organoléctico. Es importantísimo desplazarse a la zona, estudiarla toda, ver todas las superficies, hacer unos planos de ello, fotografía, tomar todo tipo de documentación haciendo este estudio organoléctico, ¿no? Asimismo, hay que hacer, pues, una serie de pruebas, indudablemente, ¿no? Pues, por ejemplo, un tratamiento en diferentes zonas con biocida, con intensos activos, consolidantes, hidrofugantes. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionan, ¿no? Para ver cómo en este sitio, en estos sitios en concreto, en diferentes puntos, van actuando. Nosotros habíamos calculado que para hacer este tipo de trabajo se necesita como unos 10 días, ¿no? Lo que necesitaríamos para hacer el estudio allí, in situ, me refiero, hacer el estudio in situ y hacer estas pruebas. ¿Qué ocurre con estas pruebas? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso del consolidante y del hidrofugante, no es un producto que actúe en el día. O sea, no es aplicarlo y al día siguiente ya lo es, no. Necesita un tiempo. Este tiempo va en función de la humedad, de la temperatura. Por lo tanto, calculamos que tardaría, hemos visto la temperatura y la humedad que hay allí en San Maipata, unos 40 días aproximadamente. Esto nos llevaría a que, claro, nosotros estaríamos día a día y nos vendríamos. Pero no hay problema, ¿no? Porque con nosotros hay un restaurador boliviano que ha estado trabajando con nosotros aquí en España, concretamente en la Catedral de Toledo, ¿no? Sabe cómo trabajamos. Nosotros sabemos cómo trabaja él. Entonces, hemos acordado que él, al cabo de esos 40 días, se desplazaría allí al fuerte, haría el estudio de cómo ha reaccionado estos productos y nos mandaría el informe. Y con ese informe nosotros ya haríamos lo que es el proyecto. Bueno, el proyecto, mejor dicho, la redacción del informe de todos los datos que hemos cogido allí. O sea, lo que son los planos, lo que es cada una de las operaciones en la zona y cómo ha actuado cada uno de los productos que hemos utilizado. También nos gustaría, una vez estando allí, mirar por la zona los productos que se puedan adquirir allí. Porque, hombre, no todos son el siglo 111 o el biotín, ¿no? Hay ciertos productos que sí que deberían de existir por allí. Entonces, pues, hacer un estudio de lo que existe, de los precios. Pero, no para obligar, o sea, nadie está obligado a adquirir esos productos. Simplemente, pues, para facilitar y completar la información, pues, para el día que se vaya a actuar, por si se interesa, ¿no? Adquirir allí esos productos. Bueno, pues, una vez que se tiene todos estos estudios realizados, empieza la fase de lo que es la redacción del proyecto. Para la redacción del proyecto, lo primero, pongo un estudio histórico y cronológico. Indudablemente, es importante saber qué es, desde cuándo es, la importancia que tiene, el valor histórico que ha tenido. O sea, ponerlo en todo su valor, ¿no? Como historia, como cultura. Esa sería la primera fase. Luego, un mapeo de la zona, ¿no? Realizar, exponer, bien realizado ya el mapeo de la zona. De la descripción de todos los elementos que compone el fuerte. Las dimensiones, los daños que han sufrido, bueno, pues, el tipo de material que han utilizado. Las técnicas que han utilizado para utilizar este edificio, este monumento. Una vez que se ha hecho todo este estudio, que es ajeno, bueno, pues, las alteraciones y la restauración, ¿no? Lo que sería el monumento en sí, como obra en sí, pues, pasaríamos al diagnóstico, ¿no? Pues, con todo lo que teníamos del estudio que nos habíamos desplazado, se hace un diagnóstico. ¿Qué alteraciones? ¿Por qué las alteraciones? ¿Dónde se echan más las alteraciones y cuál es el motivo, no? Las piedras, no en todos sitios, son iguales, aunque sean la misma pieza, ¿no? Es como en las canteras, pues, que dependiendo de cómo a lo largo del tiempo se han ido depositando los estratos, cómo incide la lluvia, cómo incide la luz, el sol, pues, se va alterando de una manera o de otra. Pues, todo eso hay que reflejarlo en lo que es el diagnóstico, ¿no? Indudablemente, pero además, en el mapa, ¿dónde, cómo están distribuidas estas alteraciones? Indudablemente, una vez hecho esto, hay que hacer la propuesta. Pues, ¿cómo hay que atajar cada una de estas alteraciones? ¿Cómo hay que tratarlas, no? ¿Con qué intensidad, con qué producto? ¿Cuáles son los especialistas que se necesitan en cada caso? También es importante mirar, estudiar, si es necesario hacer algún tipo de estudio de laboratorio, ¿no? Pues, habría que proponer, es que en ciertas zonas hay que tomar micromuestras para analizarlas debido a algunos problemas o algunas dudas que hay que solventar. La documentación gráfica y fotográfica, indudablemente, es muy importante tomar las fotos a priori para saber el estado, puedes controlar en todo momento, ¿no? Tener esa referencia gráfica. Y luego, además, poderla contrastar con el final, en las mismas fotos, en las mismas zonas, habrá que hacer, al final, el resultado, ¿no? Así mismo, pues, durante el proceso habrá que hacer fotografías y habrá que hacer vídeos de momentos puntuales en el proceso de la restauración. Importantísimo también, plan de seguridad, la seguridad siempre por delante. Y un plan de mantenimiento. No basta decir, se ha recuperado, se ha restaurado este monumento, no. Hay que ser conscientes de que hay que mantenerlo. Que mantenerlo sale muchísimo más económico y es muchísimo más fabulable. Y, en todos los sentidos, es muchísimo mejor mantener el edificio que no tener que intervenir para restaurar. Entonces, si en un proceso normal, si no se mantiene, puede durar 40 o 50 años. Es decir, bueno, es que si se va manteniendo puede durar 200 o dependiendo, ¿no? O sea, vamos a ir, si hay un buen programa de mantenimiento y se lleva a cabo, indudablemente esa obra se mantendrá en el tiempo. Ya, por último, la presentación del presupuesto. En ello, pues, bueno, tendremos que ver, estudiar los materiales, el personal, todos los gastos que ello conlleva. Y queremos presentarlo por fases. Si somos conscientes de que una obra de estas dimensiones no se puede hacer todo de un golpe, es imposible, hay que hacerlo por fases. Entonces, ¿qué se haría? Pues, si hacer el proyecto por fases y luego la suma de todo, ¿no? Lo que costaría todo. Pero sí que se pueda afrontar y ser conscientes de que hay que ir fase tras fase. Luego, y luego ya lo único que me resta por decir, pues, que se entregaría lo que es el proyecto, pues, se entregaría dos copias en papel y otras dos en CD. Productos más específicos a restaurar, bueno, los productos más específicos a utilizar en la restauración sería el estermil, un producto consolidante. Este es el estermil, nosotros, en lo que es la arenija, es un producto a base de silicato de tilo diluido en guayestiris, que da muy buen resultado. Nosotros tenemos mucha fe porque lo hemos probado y da muy buenos resultados. Pero también he de decir que aquí, en el Fuerte de Samaipata, en el año, creo que fueron, 2005, 2002, perdón, fue en el 2002, se hicieron una serie de pruebas en la Universidad de Bolivia, de Bolonia. Y luego, efectivamente, ellos recomendaban este producto, ¿no? Bueno, cierto es que en la Universidad de Bolonia, cuando hicieron estas pruebas, se hicieron en el laboratorio. En un laboratorio siempre se intenta recrear lo que es la temperatura, la humedad, bueno, pues, las condiciones atmosféricas. Pero hay una forma como más matemática, más, no tiene nada que ver realmente, bueno, tiene bastante que ver, pero es muchísimo mejor hacer esas pruebas allí, in situ, ¿no? Entonces, el Extermil Consolidante es uno de los productos que nosotros proponemos para hacer las pruebas allí, in situ. Otro producto es el Bioclion-R, para el ataque microbiológico. Y el siguiente que proponemos es el MiUD50. Bueno, pues, el MiUD50, que es una base de sales cuaternaria de amonio, lo que hace es que desengrasa, limpia y, además, pues, como he comentado antes, es como un preventivo ante los agentes bióticos. Como he comentado anteriormente también, bueno, esto es un poco repetir lo que hemos hecho en la otra, en las intervenciones, ¿no?, que nosotros hemos realizado en el edificio presentado. Pero, como he dicho, la piedra es muy similar, el tipo de alteraciones son muy similares, por lo tanto, cuando una cosa funciona, hay que funcionar en un sitio, debe de funcionar en el otro, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer pruebas previas, indudablemente, por eso lo que lo estamos proponiendo. Bueno, pues, el silo 111 es un producto con base de silo sano, ¿no? Entonces, este producto lo que hace es que crea una película superficial que no altera la piedra, que no se ve, no se aprecia, pero sí repele el agua. Repele el agua superficial, sin embargo, permite que todo el agua que va entrando por capilaridad en la piedra pueda ser expulsada por evaporación. Bueno, todo lo que ya he expuesto, ¿no?, todo lo que en sí, bueno, podía presentar de una manera rápida, de édolo, la idea que tenemos nosotros de cómo había que hacer, de cómo se debe hacer el proyecto, ¿no?, y acometer los primeros estudios en el fuerte, sí quisiera hacer como un inciso, con mi idea, ¿no?, de lo que ocurre, ¿no? Es importante la recuperación de todos estos monumentos tan emblemáticos, de estos monumentos que nos han llegado a nosotros por herencia, ¿no?, de nuestros antepasados, que tiene ese valor histórico, ese valor cultural, ese... que nosotros, lo que somos nosotros, ¿no?, a través de estos monumentos. Es importante la recuperación de ellos. No nos pertenecen, estos monumentos no nos pertenecen, estos monumentos simplemente los tenemos para disfrutarlos, pero además, esto conlleva una obligación, la obligación de mantenerlos, en su caso recuperarlos, y darlos en herencia a nuestros sucesores, no podemos dejarlos de perder. Además, es importante actuar cuanto antes, no podemos decir, bueno, pues mañana, ¿qué hace? Bueno, pues que vengan los clientes, que vengan, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, una vez que empieza este estado de degradación, sigue con pasos agigantados. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar, que llega un momento en el que todo el proceso de degradación es irreversible, no se puede recuperar. Entonces, como es irreversible, se va a perder. No vamos a tenerle que dejar esa historia, esa cultura, esos recuerdos de nuestros antepasados. No solo vamos a poder dejar realmente la mayor riqueza que podamos tener, nuestra cultura y nuestra historia. Otra cosa que habría en contra, ¿no? Pues que mientras más tiempo, el presupuesto iría mayor. Si ahora cuesta trabajo pagar 10, dentro de X tiempo, costará trabajo pagar 100, más trabajo aún pagar 100. Entonces, hay que acometerlo lo antes posible. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos, del legado que tenemos, de la importancia de ese legado, de esa herencia que tenemos que transmitir. Dicho esto, tal solo me queda deciros que, bueno, cualquier duda que tengáis, espero que lo hayáis entendido, que haya quedado claro, pero que cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que nosotros estaríamos encantados de responder a cualquier duda. También, bueno, si queréis ver más información de Édolo, podéis meteros en la web www.edolo.es, también a través del Facebook o a través de Twitter. Pues dicho esto, un saludo para todos y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.